hola youtube y bienvenidos sean todos una vez más a este canal yo soy elaine kotbar y el día de hoy estamos en un acceso a la playa oigan yo siento que no nos van a dejar entrar pero aunque nos van a sacar pero bueno vamos a ver si podemos ingresar son las 4 49 de la tarde y el día de hoy es 30 de julio el 2020 ya a fin de mes estamos próximos a estar a costo el mar está súper bonito de este lado oigan y 1 2 2 2 2 2 e i e oigan y como pueden ver a mis espaldas hay un buen de playa desafortunadamente pues las playas siguen cerradas de este lado está una construcción y de este lado frente a mí obviamente está el club de playa martina y de este lado está otro club de playa el mar se ve súper súper bonito vean ahí se alcanzan a distinguir el mar se ve súper súper bonito se ve que llegó sargazo pero fue muy mínimo y bueno eso que se ve ahí oscuro es como sargazo asentado micro partículas de sargazo que se fueron deshaciendo y se fueron echando a perder entonces no huele feo bueno vamos a ir a otra playa a ver si tenemos o a ver si logramos accesar a otra a otra área de playa oigan y bueno ahorita estamos justo fuera de el acceso a la playa que los lleva a playa sangrila o vean aquí está la cinta que prohíbe el paso solo que bueno el mar la verdad es que está muy muy bonito no sé si se alcance a ver por allá pues si la verdad es que tienen turistas y quieren ingresar al área del mar para solamente tomarse una fotografía con ese color del caribe mexicano entonces bueno que simplemente ingresan se toman la foto y van para atrás pensé que había la policía bueno ahí viene una camioneta de policías pero no creo que venga a sacarnos o si los no sé la cuestión es de que bueno tenemos que respetar los accesos pasamos de aquel lado porque estaba como rota la tira que prohíbe el paso por aquí definitivamente ya está la cinta que prohíbe el paso es ingresar al mar ya tiene tiempo que las playas están cerradas oficialmente estuvieron abiertas por un rato se dejaron pues que la gente llegará se bañará pero bueno vamos a otro acceso de playa y y ahora justo llegamos a el acceso que nos lleva a playa mamitas está puesto algo pero no están las cintas pero bueno vamos a ingresar a esta área para ver si pues los policías menos a cambiar esto es lo que está el club de playa mamitas está abierto el club de playa cool también está abierto y bueno las actividades acuáticas son las actividades turísticas están operando de manera normal vean muy bien y como pueden ver a mis espaldas el mar está súper súper bonito está muy muy limpio me imagino que como por eso de las 12 del día 1 de la tarde el mar se ha de haber visto súper 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 padre ahorita son las 5 de la tarde entonces pues ya está cayendo el atardecer el playa mamitas oigan y bueno ya salimos de la playa mamitas la verdad es que había algo de gente también ahí en el área de playa del hotel grand hyatt también había algo de gente sobre la sobre el mar no nos dijo la policía que nos pasábamos a retirar o sea no nos corrieron porque literal no había ninguno vivos como una camioneta de lejos pero no se acercó como anteriormente lo hacía entonces ahora estamos sobre calle o avenida constituyentes justo de este lado está el mall quinta alegría pues vamos a caminar un ratito sobre la quinta avenida para ver cómo va lo de la famosa remodelación por ahí bien twitter el área peatonal ya va a estar lista para el día 15 de septiembre ojalá está cierto y creo que va a quedar pendiente lo que es el área de parque fundadores entonces vamos hacia la quinta avenida pues para ver cómo está yo creo que ya solamente falta que le pongan helado aquí y ¡Suscríbete! 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 ¡No, mi amor! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.